¿Cómo crear una cuenta de Twitch en tu teléfono? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Para crear la cuenta de Twitch, deberás primero descargar la aplicación en tu teléfono. Irás a la App Store o Play Store, buscarás Twitch, justo como lo ves allí, y aquí te aparecerá la aplicación. La descargarás y cuando se haya descargado, irás a abrir. Como ya debes saber, Twitch es una plataforma de streaming. Podrás encontrar temas como juegos, música, talk shows, deportes, aire libre y viajes, conversaciones, comida y bebida, eventos especiales y muchas cosas más. Ahora, para crear tu cuenta, irás a registrarse. Aquí deberás escoger un nombre de usuario y debes tener en cuenta que los nombres solo podrán tener letras, números y guiones bajos. Ahora deberás crear una contraseña e irás a siguiente. Deberás poner tu correo electrónico o podrás usar un teléfono en su lugar. Ahora irás a siguiente, pondrás tu fecha de nacimiento y te registrarás. Ahora te llegará un código a tu correo y deberás escribirlo aquí. Aquí podrás activar las notificaciones. Aquí aceptarás algunos permisos y ya podrás empezar a utilizar tu cuenta. Y podrás ver todos los streams o canales en directo que te puede ofrecer la aplicación Twitch. Y eso es todo, chicos. Espero que haya sido útil para ustedes. Si les gustó, no olviden dejar un like y suscribirse. Nos vemos en un próximo video.